Escuchaste, es el Imperia y el Pedro, cruzando el charco, entrando en tu sistema, ja, ja, con DJ Oli y Caballote. Tú eres la yard que a mí me provoca, y en la disco yo te quito la ropa, no evite roce porque sé que te gusta. Tú eres mi mami, tú eres mi chula, yo sé que tu boca con mis sabrosuras, tú eres la yard que a mí me provoca, y en la disco yo te quito la ropa, no evite roce porque sé que te gusta. Tú te pones loca cuando vamos por encima, tú no llegas de aquí ni a la esquina, pregúntale a Ibe, pregúntale a Lucía, cuando en la cama hacía la ruidilla. Cuando en la cama te cogiste, azotaba, te quisiste hacer la brava, te quisiste hacer la duda, vente a mi cama que te quiero, vente duda, yo sé que tú eres mi yard, también mi chula. Tú eres mi dulzura, también mi preciosura, y lo que tú quieres que te gualle la cintura, saber que estás bien duda, conmigo te quiero hacer la frontera, tú que conmigo suda. Tú eres la yard que a mí me provoca, y en la disco yo te quito la ropa, no evite roce porque sé que te gusta. Tú eres mi mami, tú eres mi chula, yo sé que tú bocas con mis sabrosuras, tú eres la yard que a mí me provoca, y en la disco yo te quito la ropa, no evite roce porque sé que te gusta. Sé que te gusta, sé que te gusta, sé que te gusta, sé que te gusta, dale hasta abajo sin duda, y es el pelo que te quiere hacer travesura. Tú eres la yard que a mí me provoca, y en la disco yo te quito la ropa, no evite roce porque sé que te gusta. Tú eres mi mami, tú eres mi chula, yo sé que tú bocas con mis sabrosuras, tú eres la yard que a mí me provoca, y en la disco yo te quito la ropa, no evite roce porque sé que te gusta. Este es el Imperial, con DJ Jolly Caballote, desde Galo Estudio. DJ Jolly Caballote, entrando en tu sistema. DJ Jolly Caballote, entrando en tu sistema.